No es fácil que se enamorarme y no es difícil olvidar Buscar y tú, y tú no estarás Aunque me duele a ver tu foto Entrando a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Yo no sé disimular Llamo y no me puedo hablar Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón te olvida Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón te olvida Quédate otra vez, que mi corazón te olvida Con amor es que no se van, no se van, no se van Pero mis ojos cuando bailes Tus sentimientos en el aire Suficientes para convencer que si no voy a llevar Te buscaré, que soy mi loco Te buscaré, que soy mi loco Te buscaré hasta Buenos Aires Como te explico que no se va a olvidar Ya lo sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Algo en mí quiere volver Y algo en mí te mando hablar Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón te olvida Amor es que no se olvida Y no se va, no se van, no se van Y no se van, no se van, no se van Y no se van, no se van, no se van Y no se van, no se van, no se van Y no se van, no se van, no se van Y no se van, no se van, no se van Y no se van, no se van, no se van, no se van Y no se van, no se van, no se van, no se van, no se van Dicho Y sus cachorros Para ello Para la peleada Y el de salud especial para nuestro amigo Amar Maluch Y por supuesto José Luis López y nuestro amigo Luis De lo nuevo Lo, 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 nuevo Hay momentos que quisiera De ahí te ver Pero lo que se es mejor Lo que se es mejor Ahora ya acabó Ya acabó todo este tiempo tan bonito Porque sí que siento que yo necesito Justo a mí Justo a mí Ya acabó todo eso lindo que te di Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Y ahora te quiero pero lejos de ti Tú no eres bueno ni cuando no es pa' mí Tus besos no se extraño pero no como vencer Yo digo lo que vivo pero en algo me conoce Y al lado tuyo no es Ya acabó todo este tiempo tan bonito 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 tan En esta mañana hemos conocido a la gente linda de Uxfantán Y a compañeros en esta comunidad todavía Buena mañana, buena mañana Feliz Navidad desde allá y un próspero año 2023 Con mucho cariño por ustedes Bueno ya se vale felicitarme amigo Ya estamos en el segundo día del mes de diciembre Así que ya nos queda poquito Feliz Navidad Bueno vamos nomás Y más de la música para seguir compartiendo con todos ustedes mis amigos Esta es la música de Niche y sus cachorros Ya en el último set musical Y bueno a bailar, a bailar Yo doy la voz femenina Desde el norte de Guatemala Aquí nada más a la vuelta ¿Por qué me miras así? Mientras me diste así Sol, 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 sol Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me incendúes tus ganas Sol, 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 sol Eres tan bello y sensual Que no sé si te iré a uno mejor Después Y aunque te deseo a morir Que porque es esta última vez El orgullo puede esperar Mi lugar viento en el piso Donde sea y tómame Que bello Que bello Cuando me amas así Y vuelves Cada parte de mí Que bello Son tus ilusiones Que sientes Cada vez que me voy Sigue la cumbia Y sus cachorros Mientras me diste otra vez Tú me preparas Sol, 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 sol Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja Parichas Por mi aburrías Que digas a mí Y debo de tus manos De ti Sol, 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 sol Y eres tan bello y sensual Que no sé si te iré a uno mejor Después Y aunque te deseo a morir Que porque es esta última vez El orgullo puede esperar Pero mi lugar viento en el piso Donde sea y tómame Que bello Cuando me amas así Que muertes Cada parte de mí Que bello Son tus ilusiones Que sientes Cada vez que me voy Y el salón especial Para Yoseli Ahí en el centro de la pista Pasando la bonita Con el sabor de nicho Y sus cachorros Para ti Muchachai El hombre que yo amo Tiene algo de mí La sonrisa La sonrisa De un día Pierna en la mirada Que la palabra De mil hombres Mundo Y es loco Mundo Soy el turismo Y el hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando A la mano Este mes Se lloró Guerrero Incazante Busca De aventuras Tiene manos Buenas Cálidas Y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo El hombre que yo amo Sabe que lo amo Y vuela siempre Y le gusta Y no vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Y yo lo quiero Y yo lo quiero Su fango Y la guerra musical De Guatemala De María Patricia Dicho Y sus cachorros Y el hombre que yo amo Siempre salió No sabe de enojos No entiende rencores Él arregla todo Con sabiduría Con suelo viral Y la guerra El hombre que yo amo Está vivo en mi mente Es mi único ídolo En el tanto que sé Que nace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Suelto en el de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Y por la siempre le gusta Y por la siempre le gusta Y no me da alegrías El hombre que yo amo Sabe que lo amo Y yo lo quiero Loco Y pero lo confío Y subele, 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 subele Bueno, seguimos con más Ya en el último set musical Así que Aprovechemos los últimos minutos Que ya estamos presentes Con todos ustedes Muchas gracias Amigos por amanecer Con nosotros A María Elena yo me llamé Con el método de mi querer Le dije quiero ser tu marido Que te adoro linda mujer Ella me dijo te hace feliz Cuando esperaba mi corazón Y por las noches no me esperaba Y hasta al lado me dio ese amor Y con un beso lleno de amor Le entregaba mi corazón Y yo quiero a mi morenita Estar con ella y a mi luz María, María, María Elena María, María, María Elena María María, María Elena María, María, María Elena María, María María, María Elena María, María, María Elena La asiento con la asiento ¿Cómo es, cariño? Oye, yo sé mi... Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, más lindo tiene tus ojos Ven a mis brazos, lindo moreno, y disfrutemos de nuestro amor Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre le haré María María, María Elena María María María, María Elena María María, María Elena María María María, María Elena Bailando, bailando hasta el amanecer Sabor Sino Qué bueno Manchino La montaña es como la mujer y estoy volando Si no la toca no suena Si a la guitarra le toca las cuentas A la mujer te toca de la izquierda Si a la guitarra le toca las cuentas A la mujer te toca de la izquierda A la guitarra tocar Tócale la izquierda a la mujer 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 Tócale las piernas, tócale, lujo de las piernas Y muévelo, 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 muévelo Con sabrosura Si a la guitarra le toca las piernas le vibrarán Ya pasó Si a la mujer le toca las piernas le vibrarán Corazón Si a la guitarra le toca las piernas le vibrarán Ya pasó Si a la mujer le toca las piernas le vibrarán Corazón A la guitarra, tócale, la suerte a la mujer Tócale, tócale, la suerte a la mujer Tócale, tócale, la suerte a la mujer Tócale, tócale, la suerte a la mujer Hoy, hoy Disfruten mi gente, baile, goce los últimos minutos que nos quedan Que hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite Tócale, la suerte a la mujer Bueno, vamos con más Maravillu, leo, 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 leo Caminando por la calle me encontré Tócale, tócale, la suerte a la mujer Tócale, tócale, la suerte a la mujer Tócale, la suerte a la mujer Tócale, la suerte a la mujer Oigo el canto a bailar, yo la invité Una voz a la lluvia y me dijo si usted vive Bailaré en la noche a luz de luna Oigo el canto a bailar, yo la invité Una voz a la lluvia y me dijo si usted vive Bailaré en la noche a luz de luna Y vamos a bailar, y vamos a gozar Teresita, te voy a no parar, no te voy a dejar Y vamos a bailar, y vamos a gozar Teresita, te voy a no parar, no te voy a dejar Ya hay sueño, papá, ya hay sueño Bueno, queremos agradecer a los amigos Que todavía nos andan acompañando En esta oportunidad Están disfrutando, gocen, bailen Discuten, ya se vienen las Fiestas más Esperadas, las fiestas De fin de año, desde ya queremos desearles Para todos ustedes, una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2023 Y a pasarle lo mejor y el próximo año Que sea de éxito para todos ¡Viene! ¡Complaciendo! ¡Maestro! El próximo año, un año, muchas gracias ¡Ojalá que no, compadre! ¡O que no siga la lluvia! ¡Ojalá que no, compadre! Me salte aquí en la huésping, cerrando con un shot Que vengo ya. Tome el pedalista, tomate el shot Toma la cabeza, miraste el cuerpo Y unos segundos, empiezan a la fiesta Si no estuve el shot, 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 shot Mi borde de la mano, mi basa en la mesa Con un shot, dos en el alto Con un shot, levante la mano Con un shot, mi basa en la mesa Con un shot, dos en el alto Con un shot, 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 shot Todos levanten la mano, con un shot, y pese a la mesa, con un shot, los dos en el atroz, con un shot, todos van a hacer pesada en la huella y cerrando con un shot, que ven en la pesada, ven en la nariz, se toma el suyo, se mueve la cabeza, se ve hasta el cuerpo, y unos segundos se piensa en la mierda, después se sube el shot, 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 ¡Eso! ¡Seguro! ¡Shot! 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 Para que sigan gozando, los amigos que aún se encuentran en la mesa de baile, ¡eh! ¡Sigue bailando! ¡Levanten la mano! ¡Con un shot! ¡Vece la fiesta! ¡Con un shot! ¡Con un shot! ¡Levanten la mano! ¡Con un shot! ¡Vece la fiesta! ¡Con un shot! ¡Con un shot! ¡Shot! 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 ¡Ajá! ¡Qué rico monturo! ¡Arriba! 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 Cuentecita 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 Mamacita Vamos con más Ay Y mata la música Para que sigan bailando Y disfrutando Recuerdos De una tarde muy linda Uy Y esta es mi historia Y esta es mi historia Que pasa la tarde Junto con mi cordino Nos fuimos caminando Rumbo pa' la lomita Y con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía Se movía La hierba se movía Se movía Se movía Como no era muy tarde Nos fuimos caminando Le fui diciendo cosas Lo que por hecho siento Y con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía Se movía La hierba se movía Se movía Se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan De nuestra vida Hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan De nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde que te tenía ¡Ajá! ¡Muyelo! 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 Pasara tarde junto con mi curtito, nos fuimos caminando rumbo pa' la domita Y con comodidad nos tiramos al vaso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más pa' dentro, le fui diciendo cosas, lo que por eso siento Y con comodidad nos tiramos al vaso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te quería ¡Qué rico! ¡Qué sabor! El trofón, el trofón millonario Bueno mi gente, gustazo enorme compartir con ustedes esta actividad muy especial Ya en la recta final de esta presentación, muchísimas gracias por acompañarnos A los amigos que están acá presentes todavía Un agradecimiento especial a cada uno de ustedes, un saludo especial para todos los amigos también Que nos andan visualizando Lo muestro allá en la Unión Americana Llegó el sábado Era feliz en su matrimonio A ver su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal ingenio Tenía sin cuidado que nunca perdiendo Desde hace ya, a veces años Recibe cartas de un extraño Tartas llenas de poesía Le han devuelto la alegría Que te escribí a ti besos Dime niña que era Que te mandaba flores En primaveras Con amor las recibías Como siempre sin tarta Te mandaba tu rabito Sin te violetas A vos enseñar Que se se imagina A vos será que le vea Ya tanto distinta La maniéndote de pelotado Que son de bien Para interrumpir sus manos Ya será que Siempre en silencio En ese marco Somos de secreto Que ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Que te escribí a ti besos Dime niña que era Que te mandaba flores En primaveras Con amor las recibías Como siempre sin tarta Y luego se mandaba Que te mandaba su rabito Señorita Señorita Baila, baila, baila Con los cachorros Si señor Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me empezó a divertir El viernes me desvelo Y el sábado también El domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien ¿Será que es solo Viernes, sábado y domingo, compadre? Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¡Sólo para los amigos Del Cuerpo Técnico! Ya comienza el show al rato A los amigos del Stap del Sonido Muchísimas gracias Gracias a los amigos del Stap del Sonido Estamos también Presenciando lo mejor de la buena música Amigos que ya se dirigen Hacia el trabajo El viernes con Teresa Y el sábado orquel El domingo Vanessa Es la que me trata bien El viernes con Teresa Y el sábado orquel Y el domingo Vanessa Es la que me trata bien Bailar de caballito Es un baile obsesual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Bailar de caballito Es un baile obsesual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Doña Troncuda le dicen Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz El primer Stap del Sonido Los videos de primero Se van de último Que gran talento Los gols Si no pienses que el amor Se han olvidado Se han olvidado de que estás ahí Vuela, bailar Con tu imaginación Si el camino es rico No te digas puede recurrir Vuela, bailar Con tu imaginación Vuela, bailar Con tu imaginación Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, bailar Vuela, bailar Vuela, bailar No te desea Por qué Vuela, bailar Vuela, bailar No te desea Por qué Vuela, bailar Vuela, bailar Vuela, bailar Es todo posible Vuela, 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 vuela Que cierta tu mente Muchas gracias por acompañarnos, gente linda ¡Sole! Vuela, 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 v Con tu imaginación, volando encontrarás Un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, 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 vuela Se me te gusta aquí, vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuelta tu mente Buen descanso, buen descanso mi gente linda Feliz viernesito Vuelta tu mente Chaparrita, cuerpo, riubas, cinturita, te gallina Y ya no hagas más de nobis, tu figura me fascina Y ya no cuides lo que comes ni te me pongas a di... Y que le importa a la gente si es que tu torso te aprieta Te quiero así Así te quiero Pa' mi lo físico No es lo primero Te quiero así Y es de la sorda Si cuando pasas del pila te gritan gorda Ajá De cilifra entre flores y también te traje tortas Música Porque después se que comes cariñosa te compotas Música Así me gustas gordita pa' que quiero un esqueleto Música Música Así te quiero Así te quiero Pa' mi lo físico No es lo primero Te quiero así Música Y es de la sorda Si cuando pasas del pila te gritan gorda Música Muchísimas gracias por acompañarnos gente linda Hasta la próxima oportunidad Música Buena madrugada, buen descanso Música Música Y si dicen que ballena insolé Y si dicen que ballena peor ser afuera es vacía Música Y lo que es mas importante gorda gorda pero mira Música Te quiero así Música Así te quiero Pa' mi lo físico No es lo primero Te quiero así Música Y es de la sorda Si cuando pasas del pila te gritan gorda Música 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 Para seguirme con este tema musical En la recta y final de esta presentación Muchísimas gracias gente linda por acompañarnos A los amigos de Producciones Torres también Todavía por acá Pues buen descanso desde allá También para ustedes amigos y amigas Ahí estamos compadre Ahí estamos, ahí estamos Música Música Complaciendo para ustedes Música Una cruz de madera de la mas corriente Música Y eso es lo que pido cuando yo me muera Música Música Yo no quiero lujos ni ganas ni llores Lo único que quiero es que canse canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Música Música Yo no quiero cantos Yo no quiero penas No quiero ristezas Yo no quiero nada Música Lo único que quiero es que haya un mi melodio Una serenata por la madrugada Música 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 Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Música Música Lo único que pido como despedida Música 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 Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero ristezas Yo no quiero nada Música Música Lo único que quiero es que haya un mi melodio Una serenata por la madrugada Música 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 Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero ristezas Yo no quiero nada Música Lo único que quiero es que haya un mi melodio Una serenata por la madrugada Música Lo único que quiero es que haya un mi melodio Una serenata por la madrugada Música Lo único que quiero es que haya un mi melodio Una serenata por la madrugada Música de esta manera queremos agradecer grandemente a la familia López Us por habernos invitado a esta actividad muy especial agradecimiento a Dios por el retorno de Don Alberto López Us por supuesto estuvo cierto tiempo radicado allá en la Unión Americana y para nosotros fue un gustazo enorme haber compartido esta actividad muy especial con toda la familia de Don Alberto agradecimiento especial también a la gente linda por acompañarnos por haber estado con nosotros disfrutando de este gran concierto y gran baile social que le presentamos con mucho cariño para todos ustedes a los amigos de Producciones Torres también por acompañarnos a esta hora de la madrugada pues les deseamos buen descanso y buen retorno a sus hogares no les decimos adiós sino un hasta pronto que Dios Todopoderoso los bendiga y si es posible nos veremos en una próxima oportunidad con permiso bueno también queremos agradecer a los miembros de la familia López Herrera que también gracias a ellos estuvimos presentes en esta linda tierra tierra blanca Pericón San Miguel Buspantán el que che así que muchas gracias amigos será hasta una próxima ocasión se les pide de ustedes la guerra musical de Guatemala Lucho y sus cachorros hasta la próxima Lucho y sus cachorros Lucho y sus cachorros ¡Gracias! ¡Gracias! Lucho y sus cachorros Lucho y sus cachorros Lucho y sus chacun Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.